Y va pa' dentro Bandita tenía antojo de unos tacos de tripita Así que me dije, ahora es cuando para prepararme unos Así que primero me fui a comprar todos los ingredientes Al rastro de Canal del Norte, aquí en la Ciudad de México Un día entre semana temprano Y lo primero que compré fue la tripa de res Estaba de a 22 pechereques el kilo Me compré 5 kilos, podría parecer mucho Pero después de que la limpien y la frían, merma bastante También compramos la manteca de cerdo, las especies y los chiles Ah, y las verduras para la preparación de la salsa Parte fundamental de mis taquitos Pero fíjense bien que les den bueno los jitomates Porque luego se los dan todos a poscaguados Bueno, ya en mi casita empecé a lavar a conciencia mi tripa Agarren la onda y pónganme atención porque luego no quiero fallas Ya después que está bien lavada con agua La desplemamos con sal Esto para que no tenga mal olor Siguiente paso En una olla grande con agua puse hojas de laurel Una lata de leche evaporada Pimienta gorda, pimienta negra, naranja, ajo, la tripa y cilantro Y así tiene que estar en el fuego alrededor de 2 a 3 horas Y en lo que esperamos vamos a preparar una buena salsa Y con ustedes el arma secreta El molcajete Esa no se la esperaban Le ponemos un ajo y sal Y a darle que es mole de olla En una ollita con agua vamos a hervir el chile de árbol Y en el comal vamos a tatemar el jitomate, tomate y tomatillo Regresando a la salsa agregamos comino, el chile de árbol ya hervido Y la cantidad de chile es dependiendo de que tan picosa quieran su salsa Después el tomatillo, el tomate y jitomate Y déjenme les digo que esta salsa no tenía progenitora Luego aparte piqué unos rábanos con pepino, los limones, cebolla y cilantro Y no podían faltar las cebollitas de cambray asadas Ay papa, ya se me hizo agua la boca otra vez Regresando a la tripa como a la hora Hay que quitarle la suciedad Y dos horas y media después Quedó lista para tasajearla Y en un sartén bien caliente le puse su manteca de cerdo Y obviamente la tripa La consistencia ya es a gusto de cada quien Hay a quien le gusta blandita y hay a quien le gusta dorada A mi como dicen por ahí, re bien tostada Y ahora si a lo que te truje chencha Pues bandita ya terminamos de cocinar la tripa Y pues ahorita nos vamos a hacer un taque Vamos a agarrar primero la tortilla De este lado vamos a agarrar La voy a voltear porque luego dicen que la pongo al revés Mi tripita bien doradita, chequense nada más Ay papa Así para que cierre Después le voy a poner Déjenme quitar esto aquí Cebollita y la voy a agarrar con la mano Cilantro Un poquito y cebolla Vale Y le voy a echar salsita De chile de árbol Bien sabrosa Ahí no más Para que amarre Y le vamos a poner Un limoncito No manchen estos limones No más No tienen jugo pero si sale jugo Ahí se le fue una semilla Vamos a quitársela porque luego se estresan ustedes Y aparte a mi taco Alrededor le voy a poner Estas cebollitas Cebollas de cambray Le vamos a poner pepino Y rábano Y a este también le vamos a poner Su limón Y su salecita Y vamos a probar Y va para adentro No manchen Una delicia Como gotana No manchen Y la pensé mucho Iba a ser agua De sabor Pero Para estos tacos No hay nada mejor Que Una coquita A ver si esos de coca cola Ya me patrocinan Por favor Vasito con hielos Y en los comerciales Sale mejor esto Salud Hijo Nos vemos